Pasallón, no ponense a temar Los que tienen ganado la montaña Huyen trampes, escopetes y ceros La batía y a tantas mar Y a talón, no ponen cada mar Pa' acabar con el yogur a pecho Y un yusquea nada más que esperar Los tromperos, tómenlo muy a pecho Daí de llantar, eras como en una caca No, que tan fiero y tan solo huye Que te enfame el animal No lo mates, no, no estigas la zorraza Que yo huye de nos Y entre todos tenemos lo que pelear De la noche fue hasta la alborciada De alborciada fue hasta el patecer Del monte siguen encaramados Pero siguen el yogur a pecer De siurucres y superiores Con esas armas los de la batía Enfrentense al yogur desnudo Piensa en ganar la partía Daí de llantar, eras como en una caca No, que tan fiero y tan solo huye Que te enfame el animal No lo mates, no, no estigas la zorraza Que yo huye de nos Y entre todos tenemos lo que pelear Yo no quedan, te quiten Lo poco que haya tuyo Y con trampes ni encebos ni enarmes Deches que te atrapen Arremete Dios con la tocasta Y desea que arranques El monte y el tuyo Depende el huyeo En que deches el pelle Y un el trance Les rubies nunca ver Con ti les armen Te lo meto estudiada Y el traje escandulé Y el traje escandulé En que deches el pelle